Certificación A. Apto para toda la familia. ¡Listo! Muy buenos días. Bienvenida a mi gente bella de Televisión Tabasqueña. A todos nuestros seguidores, como siempre, muy feliz inicio de semana. Estamos arrancando apenas el segundo día, pero la verdad estamos muy contentos, muy felices de que usted nos esté acompañando. Creo que las aguas ya están bajando, ya muchas cosas se van acomodando y es por eso que hoy estamos felices, llevándole unas cosas deliciosas. Hoy vamos a tener unas recetas maravillosas. Nos acompaña un invitado sorpresa. Hoy aquí se empiezan a hacer los destapes, estamos como en un concurso. No es cierto, va a estar con nosotros una persona muy querida por todos nosotros, amado por todos los jóvenes, pero sobre todo un joven emprendedor. Nos va a enseñar a hacer unas deliciosas alitas y boneless, el antojo para chicos y grandes. A todo mundo le encanta y no me lo puede negar allí en casita. Señoras, señores, jóvenes y niños, hoy nos acompaña un gran amigo. ¿Qué tal, Sergio? Bienvenido. Un placer ladero, gracias. Y el aplauso, chicos, el aplauso. Estaban en mucha bulla, ¿verdad? Oigan, pues yo estoy muy feliz, gracias por haberme invitado a este programazo tan espectacular, tan lleno de alegría y precisamente vamos a cocinar alegres. ¿Por qué? Porque ya es martes, ya es trece y bueno, ¿qué te parece si comenzamos a platicarle a la gente de obviamente las recetas que traemos, ¿no? Así es. Muchas personas han estado con este antojito de, oye, quiero unas alitas, quiero unos boneless, pero ya es tarde, ya no hay servicio a domicilio, ¿cómo le hacemos? Pues hay de dos. Para empezar, la receta, para que ustedes en casita sepan cómo hacer sus propias alitas o sus propios boneless. Pero, pues primero lo primero, empezamos con las alitas. ¿Sabes qué hay que hacer primero? ¿Qué? No, que tú me digas, ¿cómo tú dices? Puedes comprar las alitas. Ah, ese es cierto, Sergio. Mira, las alitas ustedes las pueden comprar en cualquier carnicería, pero siempre hay que quitarle como un exceso de, pues, cositas que tiene, los pellejitos o algún plumaje. Entonces, comenzamos a limpiar las alitas. En este caso, miren, tenemos el ejemplo perfecto, que es quitarle, bueno, es como un nervio, ¿verdad? Esto lo desechamos, esto no nos va a servir. Tenemos que limpiarla hasta que quede lo más pulcra posible. Bien, entonces aquí ya quitamos el exceso de esto que no nos va a servir. Entonces, nosotros ya tenemos aquí las alitas limpias para que vean en casita cómo es que deben de quedar, ¿verdad? Le quitamos el hueso, le quitamos, ya lo dije, el plumaje excesivo que cargue. Y pues nada, nos tiene que quedar así. Procedemos con un consejo que tengo de alitas de medianoche. Sergio Zarco, su servidor, para todos ustedes allí en casita. Y es que algo muy fácil, agarramos aceite comestible, ¿verdad? Desde luego, aceite de cocina. Lo echamos en un recipiente como este, picamos un poco de ajo, en casa lo pueden hacer más abundante, ustedes al gusto. Metemos el ajo en el aceite y este lo echamos con las alitas. Directamente, ya que esté en el traste, lo vamos a revolver. Bien, ojo, tampoco lo queremos demasiado a sabor a ajo. Tampoco es muy agradable, sí, por supuesto, tampoco es muy agradable que una comida tenga ese excedente de sabor. Tenemos que equilibrarlo, así aplica también con la cebolla, aplica con aquí el ajo, ¿verdad? Un saludo, por cierto, al maestro Jorge de Dios, que yo sé que nos está viendo. Claro, que hasta se dejó venir a la cebolla. Jorge de Dios, Jorge de Dios es fan número uno de Así de Fácil. Y de las alitas. Y de las alitas. Y de las alitas. Jorge, ¿qué pasó ahí? Ah, es mi amigazo el doc. Sí, tan chulo. Bueno, ya teniendo las alitas marinadas con el ajo y el aceite, vamos a agarrar nada más sal al gusto, ¿verdad? Desde luego, no hay que echarle demasiado. Es nada más para que agarre sabor. Entonces, por cierto, un saludo a la capital, hasta Texas, Houston, Texas, que es buen consejero de cocina y no se pierde TVT. Ay, eso me agrada, qué vado, nos está viendo también siempre, siempre. Después del ajo, correcto, después del ajo, después del aceite, después de la sal, se vuelve a revolver. Perfecto. Y ahora, mira, no falta la pimienta. Pimienta. Igual, lo mismo, es al gusto, todo es al gusto ahí en casita, pero esta es la forma tradicional de hacer las alitas. Perfecto, marinaditas. Muchas personas que compran alitas se preguntan, ¿cuál es la salsa tradicional o cuál es la salsa original? Exacto. Adivina cuál es. La búfalo. La búfalo, desde luego. La búfalo, obvio, ¿verdad? Pero se estarán preguntando ahí en casa, oye, ¿qué salsa es la que le van a poner a las alitas? Le vamos a poner de tres tipos. Le vamos a poner la tradicional, que es la barbecue, la tradicional búfalo, y una que hice yo, que es receta personal, que es algo súper sencillo y que por experiencia propia, les puedo decir, se vende como pan caliente. Entonces, ahorita les vamos a explicar cómo se va a preparar esta salsa casera que yo les traigo. Y bueno, las otras dos las pueden comprar en cualquier supermercado, en cualquier tiendita, ¿verdad? Que está al lado de su casa. Adelante. Exactamente, Sergio. Bueno, ¿ya está listo el aceite? Ya vamos a subirlo un poquito más para que vaya agarrando este asunto. Y así como dijiste, necesitamos más o menos un kilo de alitas. Claro. Lo que se le puso a toda la gente, porque luego la señora nos pregunta, no la anoté, no se desespere. Ahí se las vamos dando. ¿Qué cosa? Es que Sergio me vino a quitar el trabajo. No, hombre, ¿cómo crees? Mira, ahí vamos a ver la señora, que se quede, Sergio, en el programa. Está bien. No, hombre. Ya que se quede, qué cosa, no, hombre. Mira, me vas a sonrojar, oye, ¿cómo crees? Pero mira. Y dice que no quería venir, ¿ah? Ah, hombre, ¿cómo crees? No, no, yo dije, aquí me va a ver el doc Jorge de Dios. Yo tengo que venir, tengo que venir a enseñar la solita. Aquí sí me ven en este programa, aquí todos nos ven. Entonces, bueno, vaciamos un litro de aceite en un recipiente como este, calentamos el aceite, ojo. Vamos a dejar que caliente un poco. En casita, el fogón, ¿verdad? Tiene que estar medio alto, o medio. El punto es de que las alitas agarren un color caramelizado, pero por el fuego, por el, por este, cuando se fríe la alita, ¿ok? Así es. Entonces, cuando nosotros veamos que la alita ya tiene un color caramelizado, es cuando nosotros sabemos que ya podemos sacarlas del aceite. Entonces, vamos a colocar con mucho cuidado las alitas. Vamos a poner aproximadamente unas 12 alitas. Perfecto. Cuatro. Seis. Ojo, que no se peguen. Exacto, pues yo te dije, aguántale, aguántale. Claro, claro. Ahí donde está, Sergito, colocándoles, voy a poner para la receta, fue un kilo de alitas, ajo picado. Va a notar ahí usted en casita, en lo que Sergito va poniendo, yo te digo, Sergito de cariño. Ay, no, hombre, ¿sabes qué me gusta? ¿Cómo te gusta? Porque así me dice mi mamá, Sergito. Ay, a ver, ¿cómo quieres que te digan, Sergito? Sergito. Ah, bueno, está, es con amor. Es que uno, es porque le gusta que le hablan con amor. Si nos dicen luego así, Serg, sientes que te están regañando, ¿a poco no? Ah, pero mira, yo estoy acostumbrado a que me digan igual Sarco, por mi apellido. Sarco, ¿verdad? Sí, porque es como, Sarco, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y como Sarco, digo, no es... Me gusta, me agrada, no me siento tan regañado. No, así pasa, igual fíjate que a mí me decían en la escuela, en la secundaria, hace, uh, en el cierto... Poquito tiempo, hace poquito tiempo. Sí, hace poquito tiempo, en mi segundo apellido, Aparicio, por parte de mi mamá. Ah, mira. Sí, porque no son los típicos. Entonces, luego la gente te da, nos etiqueta así. No, y está padre, y está padre porque así, pues bueno, es como el... ¿Sulana? Sí, por supuesto, es lo que nos... Dime, hijo, aquí... Pues, ¿qué procede? Mira, las alitas ya se están fríendo. Ajá. Vamos a platicarle a la gente en breve cómo se prepara la salsa casera que... La salsa casera que les traje. Exactamente. Bueno, la salsa casera que yo tengo aquí es fresa con chipotle, ¿ok? Fresa con chipotle. ¿Qué vamos a hacer? Miren, podemos hacerla de dos... Ahí está, ahí se está viendo. Ahí se está viendo. Podemos hacerla de dos formas. En primera, podemos comprar las fresas, pero es un poco más laborioso. Claro. Se licúa con miel, ojo, se pica la fresa. Si la haces con la fresa natural. Sí, con la fresa natural. Entonces, se le pone miel, ojo, la cantidad es lo que ustedes quieran, no hay medida, es lo que ustedes quieran. Se le pone solo un poco de agua para que no esté muy espeso y entonces se licúa. Ok. Una vez que ya esté licuado va a quedar como una mermelada. Una mermelada. Es correcto. Y entonces compramos este... La chile chipotle, obviamente. Lo echamos de nuevo a la licuadora, se termina de licuar y nuestra salsa ya va a estar. Lo bonito de esto es que la miel le da lo dulce, la fresa, el sabor y el chile chipotle, ese toque a barbacoa que tú digas salió de una parrillada o algo por el estilo. O si para nosotros en casa es mucho trabajo hacer, pues picar la fresa, comprarla y conseguir la miel, pues podemos en una tiendita o en cualquier supermercado comprar un bote de mermelada. Puede ser de fresa, puede ser de durazno, puede ser de piña, de lo que ustedes quieran. Le echamos también un poco de agua, le echamos el chile chipotle, se licúa muy bien, que no quede tan espeso, que quede como muy, muy, muy aguado para que a la hora de nosotros cerrar los poros de la carne y mezclarla con la salsa, nos quede muy bien. Perfecto, Sergio. Pues ya está viendo, vamos a repetir nada más, por la gente que ya tiene listo el lápiz y papel, va a ser un kilogramo de alita, bien limpiecita, es decir, bien peladita y todo lo que dijo Sergito, quitando los excesos de plumaje que traen. De ahí el ajo picado, de ahí pusiste aceite, ajo, aceite, ajo para poderlo marinar. Y pimientita y sal. Y sal, todo al gusto, todo al gusto. Ahí está todo al gusto y hoy vamos a necesitar pues el aceite para freírlas, pero ¿qué te parece si vamos a una pausa? Vámonos a una pausa y regresamos enseguida en Así de Fácil, no se vayan. Así es. Así de Fácil, no vas a cocinar los mejores platillos podrás encontrar. Dije, total voy a ser policía, le saca uno la verdad a las personas como sea de huacanazos a meterles la macana eléctrica. Éramos los halcones. Creí que era un bebedor social y que podía dejar de beber cuando yo quisiera, ¿no? Y no fue así. Perder familia, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de esos delirios visuales, ver cómo me comía las arañas, los alacranes. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Tabasco es alegría, calidad y el trabajo honesto de su gente. En Tabasco somos lo bueno. Visita loquesomos.tabasco.gov.mx y descubre productos y servicios que las empresas tabasqueñas pueden llevar a tu domicilio. Si tu negocio tiene este servicio, regístralo en esencia.tabasco.gov.mx. Consume local. Juntos y solidarios saldremos adelante. CEDEC. Gobierno de Tabasco. El embarazo en adolescentes, menores de 19 años, es una problemática social. La vida de estas niñas cambia por completo. Sus proyectos de vida, estudios, salud, libertad y responsabilidades. Platica con tus hijos acerca de los métodos anticonceptivos. Fomenta y motiva sus metas a corto y largo plazo. Recuérdales la importancia de disfrutar cada etapa de su vida con responsabilidad. Disfruta la vida, todo a tu tiempo. La nueva normalidad se trata de cuidar nuestra salud y la de los demás. Por eso, al salir, siempre uso cubrebocas correctamente, tapando nariz y boca. No así. Es momento de ganar esta batalla. Juntos y solidarios saldremos adelante. Secretaría de Salud. Gobierno de Tabasco. Con el nacimiento de los tribunales laborales, se crea también la unidad de peritos laborales, que contará con especialistas técnicos auxiliares de los tribunales en el desahogo de pruebas. Con profesionalismo, independencia, imparcialidad, objetividad y excelencia, el Poder Judicial del Estado de Tabasco transita hacia el nuevo sistema de justicia laboral. Una justicia ágil, expedita y accesible para todos. Poder Judicial de Tabasco. Este programa es público o ajeno a cualquier partido político, que da prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Pérdida de equilibrio, fiebre o dolor de huesos constante, moretones frecuentes, sangrado anormal. Ganemos la lucha al cáncer en niños y adolescentes. Si detectas alguno de estos síntomas en tu hija o hijo, acudan de inmediato a su unidad de salud para la evaluación médica. Un diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado nos permite salvar vidas. El mejor golpe contra el cáncer infantil y juvenil es detectarlo a tiempo. Secretaría de Salud. Gobierno de Tabasco. ¿Quieres descubrir el Edén de México? Hazlo con tu pasaporte Tabasco. Tu pasaporte al Edén. Encuentra restaurantes, hoteles, tours, productos 100% tabasqueños y las promociones del día. Solo entra a... o busca el código QR en nuestras redes sociales. También puedes registrar a tu empresa. Ven a vivir las mejores experiencias. Próximamente nos vemos en Tabasco. Secretaría de Turismo. Gobierno de Tabasco. Así de fácil vas a cocinar los mejores platillos podrás encontrar. Muy... Muy bien, listo. Ya vieron todas estas imágenes. Es que rica, qué forma tan más rica de amanecer este día. Claro. Está despertando ese apetito feroz. Con un buen desayuno. Con un buen... Esos antojos para hoy en la tardecita, para el fin de semana. Está aquí de invitado con nosotros, señoras, señores. Sergio Sarco, que es conductor de aquí, orgullosamente, de Televisión Tabasqueña. Claro. Pero también estamos viendo, me gusta esta invitación, que haya venido aquí con nosotros. ¿Por qué? Porque vemos jóvenes que también le entran a la cocina, que aprenden. También es bueno. Me da mucho gusto. Estoy orgullosa de ti, Sergio. Ay, gracias. Porque, pues, aparte es algo que eres emprendedor también. Mira. Porque al hacer esto, también estás emprendiendo. Platícanos por qué aprendiste a hacer las alitas. ¿Por qué estás cocinando aquí hoy con nosotros las alitas? Bueno, mira, yo sé que muchas personas se vieron afectadas un poco en cuestiones económicas por esta cuestión de la pandemia. Entonces, tenemos que buscarle también, ¿verdad?, por otros rumbos, por otros lares. En este caso, la cocina. Y me agrada mucho haber venido aquí porque yo sé que, como yo, muchas otras personas más en Tabasco, no solo en Villahermosa, en Tabasco, pues, empezaron a vender que si hamburguesas, pizzas, alitas, boneless, y me agrada compartir esta receta que yo tengo, este, porque me han hecho buenos comentarios, me han felicitado, me han dicho, oye, está muy rico, me gusta, aparte, bueno, la salsa de fresa con chipotle, ¿no?, que le acabamos de comentar. No es la típica de este lugar. Claro, y no la he probado. Entonces, para los que nos ven, padrísimo si ustedes adaptan la receta para su negocio. Entonces, yo comencé esto por la pandemia, a querer vender, a querer hacer algo, a no quedarme quieto. Entonces, inició de eso. Empezó de ahí. Exactamente. Y las vende, Sergio, ¿verdad? Las vendemos. Que a ver qué días estás, a dónde te podemos, si alguien, a lo mejor la gente dice ahí en casita, Sergio, bueno, a mí no se me da la cocina, pero quiere comprarla, quiere probar las tuyas. Es que también yo siempre recomiendo a la gente, comprarlas una vez para que te diga, casi, me salen como las de cerjito, no me salen, así que tienes que decirnos a dónde las podemos. Bueno, el número telefónico para que ahí en casa puedan pedir, ojo, a domicilio, las alitas o los boneless es 9931-4563-76. Las alitas se llaman alitas de medianoche, ¿por qué? Porque ha pasado que hay gente con antojos nocturnos de estoy viendo mi película, mira la lluvia, y este, oye, se me antojan unas alitas, se me antojan unos boneless, pero ya es muy tarde. Muy tarde. Y ya no hay servicio. Alitas de medianoche, trabaja hasta las tres o cuatro de la madrugada para las personas que estén despiertas, en fiesta, o estudiando, o lo que sea que estén haciendo. Yo quiero unas alitas, alitas de medianoche, las lleva a cualquier hora hasta tu casa. Perfecto, Sergio, qué maravilla. Parrilla también, hasta allá. Qué maravilla, no nos estén retando porque hasta allá las va a llevar, qué cosa. Claro. Vamos hasta los municipios más recónditos. Abarcamos toda la ciudad, toda la ciudad, ¿eh? Y el servicio a domicilio es gratis. Eso es todo, Sergio. Y sobre todo, mira, también algo que le gusta a los niños, creo que a los niños los cautivamos con el consumo y pues también los hacemos que coman el pollito con los bones, las alitas y sobre todo que luego las acompañas con los famosos bastoncitos y ahí les podemos meter lo que es las verduritas, las frutas, jícama, pepino, qué más les acompaña, Sergio, todo eso. Con el apio. Hay que echarle coco, nada más. Mira, lo que nunca falta, obviamente, es los vegetales, las verduras, zanahoria, apio, pero también se le puede poner papas fritas. Me gusta bañar las papas fritas con aceite vegetal, aceite, ya sea de aguacate, aceite de oliva, con ajo encima, o sea. Qué rico. Las vas a sofreír con este aceite. Después de sacarlas de la freidora, las pasas a una plancha lisa, lo pasas para que se seque, le pones un poco de ese aceite del que te hablo y ya servidas, le ponemos lo que es el queso parmesano. Exacto, qué rico. Agarra un sabor que no tienes idea. Y esas también las venden ustedes. Sí, claro, tenemos las papas. Ah, bueno, tenemos que ir a probar esas. Y unos hot dogs que próximamente estaremos enseñando aquí cómo prepararlos. Perfecto, Sergio, eso nos agrada a toda la gente que está en casita. Utilizamos para que vean, porque luego le gusta que si apenas usted se está sentando a sintonizarnos ahí en el televisor o a través de las redes sociales, estar invitado a Sergio Acerco, un orgulloso conductor de aquí de Televisión Tabasqueña, un joven emprendedor. Claro. Y aparte que le gusta cocinar. Y eso es algo porque eres inspiración para muchos jóvenes, para usted. Si está en su casa, llame a su hijo y a su hija para que vea que también Sergio, a la edad que tiene, sabe cocinar, sabe vender, sabe emprender. Y eso es muy bonito. Es bonito porque ahorita ya hoy en día estamos muy escasos de jóvenes emprendedores. Vamos a ver cómo van nuestras alitas. Las alitas. A ver, tú, ¿cómo lo ves? A ver, tú. No, 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 claro, los dos, los dos, mira. En casita, chequen, las alitas todavía no están listas. Ya está agarrando el color que yo les dije, es un color acaramelado, pero todavía no están completas. Perfecto. Las dejamos ahí otro ratito más. Claro. Y en lo que las alitas se van friendo, por otro lado podemos comenzar a preparar los bonles. Perfecto. Porque también vamos a hacer bonles. Vaya, dando la receta si quieres, a ver, tú me vas corrigiendo cualquier cosa. Primero lo primero. Los huevos. Los huevos. Agarramos unos blanquillos. Nosotros ya batimos un par aquí, pero para que en casa también lo vean, ¿verdad? Reventamos el huevo. Mira, enterita la yema. Hacemos un huevito en torta, cualquier cosa. Enterita la yema, ándale, como cuando vayas a hacer huevo en torta, lo batimos muy bien. Y lo que me gusta de esto es que hay distintas formas de poder prepararlo. Chequen. Al huevo directamente le podemos poner sal. Pero si nosotros no lo queremos así, sino que mientras masticamos la pechuga, queremos un sabor un poco más salado, tomamos la pechuga y directamente. ¿Le podemos poner? Sí, yo recomiendo en casa usar sal de mar mediterráneo. Es muy bueno, ¿eh? Es muy buena esa sal porque evitamos que se suba la presión, es más sana, es recomendable por muchos nutriólogos. Y el doc, Jorge de Dios, ¿dónde está? Él no me va a poder dejar mentir. ¿Verdad, doc? Sí, claro. Claro, pero por supuesto. Entonces, nosotros salamos muy bien la pechuga. Nada más un toque para que agarre. Vamos a probar, vamos a probar hoy, a ver. Pero claro, vamos a agarrar un buen cuchillito. A toda nuestra gente, exactamente. Si quiere dejarlo más adelantito, Sergio, la tabla. Sí, claro. Sergio está ahí, vamos, aquí me diste, a ver, hijo, checa. Dice, un kilogramo de pechuga sin hueso, ¿está bien? Sí. Este, mermelada de la que gusten. Sí. Sal, ajo picado, este, polvo para empanizar. Claro. Y huevo. Sí, desde luego. Margarina, tenía ya escrita aquí. Margarina la tenemos aquí, más al rato te voy a explicar para qué es. Igual a la gente que nos está viendo. La mermelada es la que ustedes gusten, la que ya les expliqué, que la pueden mezclar con el chile chipotle. Esas son para los aderezos, es un aderezo. Sí, son los aderezados que se les va a poner al final a los boneless y también a las alitas. Perfecto. Ojo, ¿cómo hacemos los boneless? Vamos a picar la pechuga a una distancia considerable del extremo. Miren, ¿cuánto te gusta que mide aquí? ¿5 centímetros? Exacto. ¿7 centímetros? Aquí hacemos, bueno, el corte. Y lo dejamos aquí, claro, como 7 centímetros. Y continuamos cortando la pechuga. Aquí esto ya es más grande. Pero, ¿qué hacemos? Lo extendemos, cortamos a la mitad y ya tenemos uno y otro más. Vamos a hacer lo mismo, pues, para sacar igual, como unos 10 boneless. Vamos a ver. Perfecto, sí, más hasta 20. Ándale. ¿Qué hacemos con esta piel? Esta piel no la queremos. Luego, no vamos a poder masticar bien el boneless. Y se va a sentir ese efecto. Sí, claro. Aquí vamos, ya llevamos 3, 5, 6. Estos veo que sí están grandes, Sergio. Eso vemos porque otros son palomitas que dicen los 12. Oye, ¿cómo crees? Te ha tocado. Como que a veces, Cesarina, aquí vamos certificando que sí son de pechuga, son, pues, son naturales, ¿no? Claro. No están procesados. Y eso es la ventaja que usted puede, tiene, ¿no? La certeza que si te los compra, los consumen contigo, pues, van a, ahora sí que ha degustado una rica pechuga. Claro. Y si usted los hace en casita, van a ser de pechuguita, ¿no? Perfectamente. Es correcto, es correcto. Para que uno los haga precisamente en casa. Pechuga magra. Para nosotros, aquí terminamos de salar y, bueno, aquí es donde entra el huevo que batimos hace un momento. Ajá. Sí, terminamos de batir. Chequen. Chequen, ahí en casa. Vamos a agarrar dos tipos de empanizado. Yo recomiendo mucho este, que es un empanizado oriental. Lo utilizan mucho para platillos orientales, platillos japoneses, pechugas empanizadas, rellenas de, bueno, los vegetales que se acostumbran mucho en Japón. Y también tenemos el tradicional empanizado que, pues, usamos para las milanesas en casa y demás. ¿Verdad? Entonces, agarramos el trozo de pechuga que ya cortamos. Exacto. Lo batimos muy bien. Le escurrimos el exceso y lo empanizamos. Como ya sabemos, como muchas mamás ahí en casita, ya saben. Así es, esa es la ventaja, que a las señoras no les va a costar trabajo. Sí, claro. Y lo vamos dejando a un lado. Ahora, hacemos lo mismo, pero con el otro empanizado. Ok, ah, bueno, yo pensé, se van a revolver, ¿no? No, 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 no. Es uno por un lado y otro por otro lado. Porque quiero que vean cómo queda. Eso es, quiero ver, la textura es diferente. La diferencia, ahorita lo van a ver que se fría. Chequen. Muchos me han preguntado. Déjala ahí para que no se mueva la toma. Mira, muchos me han preguntado, oye, pero quedan como espacios. Este empanizado se infla a la hora de recibir calor, a la hora de que se está friendo. Y cuando se infla, cubre completamente la pechuga. Entonces, pues los japoneses nunca fallan, imagínate. Entonces yo agarré y esa es la diferencia. Chequen ustedes ahí en casita el empanizado que usamos normalmente y este que ustedes acaban de conocer, tal vez no, de, bueno, empanizado oriental. Vamos a checar las alitas, Miro. Sí, yo, tú depréstame la pinzita. Ahí está. Dame el honor. Y yo veo que este asunto se están poniendo muy ricas. ¿Qué color llevan? Ya van a cara, ve, así, tiene que ser así. Ándale, déjalas un poquito más. Un poquito más, claro, exactamente, pero para que la gente vea. Ya, ya están aquí echándome, tirándome, que no sé dónde crees, que dónde crees. ¿Qué, qué, quién, quién? Mira, el perdón. Ahorita no podemos. Y esos de Tacotalpa se están pasando. Chicos, calmados, chicos, ¿cómo creen? ¿Cómo ven ahí? Se ven súper bien, Fer. Ahí va agarrando. ¿Cómo la ves, Sergito? A ver. Esa ya puede salir. Esa ya, ahorita las voy a ir. Voy a dejarle tantito porque del otro lado le falta. Entonces, tenemos la certeza que al, pues, al cocerse bien, por la temperatura, va a matar todas las bacterias, microbios que pudieran tenerlas, toxinas. Y, este, y sabe qué, señora y señores, allá en casita, a los niños estas cosas les encantan. ¿Y qué más si las hacemos nosotros caseras? Sí. Ahora sí que sabemos que no hay, este, químicos, no hay nada que pueda dañarnos. En lo que es, las vamos moviendo y vámonos a una pausa, pero no se despegue de su televisor o de su móvil, de donde usted nos esté viendo, porque estamos en Así de Fácil. ¿Usarás el transporte público? Evita contagiarte de COVID-19 siguiendo estas recomendaciones. ¡Utiliza cubrebocas! Es obligatorio para choferes y pasajeros. Usa gel antibacterial luego de pagar o recibir dinero. Siéntate a metro y medio del chofer o pasajeros. Y si es taxi o pochimóvil, ocupe el asiento trasero. Por tu salud y la de todos, ¡cuídate! Secretaría de Movilidad. Gobierno de Tabasco. Cuando sales a la calle sin cubrebocas, ni tomas distancia, me pones en peligro, y a los que amo también. Mami, llévame a casa, aquí todos se van a enfermar. Tú también entiendes la importancia de cuidarte. La contingencia aún no termina. Si bajas la guardia, puedes contagiarte. Si te enfermas, ¿quién cuidará de tu familia? Si te cuidas tú, nos cuidas a todos. Juntos y solidarios, saldremos adelante. Secretaría de Salud. Gobierno de Tabasco. ¿Qué prefieres usar? ¿Esto o esto? Para evitar que tú o alguien de su familia se contagien, úsalo. Por respeto a las personas que no quieren contagiarse. Úsalo. Porque el COVID-19 ha causado muchas muertes en el país. Úsalo. Porque el virus sigue allá afuera. Por tu salud y la de tu familia, úsalo. Úsalo. En la tiendita de Don Tomás, en la frutería de Doña Carmita, o en la carnicería de Don José. En esta contingencia por COVID-19, compra local. Si necesitas hacer tu despensa, acude a los negocios cercanos a tu casa. De esta manera, apoyarás la economía de tus vecinos. Evitas tomar transporte y hacer fila en el supermercado. Recuerda, usa cubrebocas y guarda tu sana distancia. Juntos y solidarios, saldremos adelante. CEDEC. Gobierno de Tabasco. Con sana distancia, protégete del COVID-19. Al hacer fila por las tortillas, la despensa, ir al banco o a la frutería, fórmate a metro y medio de cada persona. Lleva puesto tu cubrebocas. Y usa gel antibacterial después de pagar o recibir dinero. Por tu salud y la de todos, cuídate. Gobierno de Tabasco. Mami, papi, ¿por qué la gente usa cubrebocas? ¿Aún no podemos salir? Tengo miedo. Durante la cuarentena, los niños y niñas pueden sentir temor, angustia o tristeza. Platique con ellos sobre la enfermedad. Escuche sus dudas y miedos. Explícales la importancia de cuidarse y estar en casa. Si necesitas ayuda, marca la línea de la vida. 800-911-2000. Con salud emocional, saldremos adelante. Secretaría de Salud. Gobierno de Tabasco. Preocupado por cuánto vas a pagar en tu próximo recibo, despreocúpate. La aplicación se pede contigo. Cuenta con un simulador de consumo que te brinda un estimado de tu próximo pago. Es muy sencillo. Solo tienes que ingresar a la lectura actual de tu medidor y listo. No esperes más. Descárgala ya. Televisión Tabasqueña. Donde lo bueno pasa. Así de fácil vas a cocinar. Los mejores platillos podrás encontrar. Ya estamos. Este lo ponemos. Este lo ponemos acá. Hay que despejar también el área. Muy bien. Ya estamos. Estamos aquí limpiando el área porque esto ya casi está el primer asunto. Y ya están listas nuestras alitas. Pero antes de que vayamos a echar esas deliciosas bones, vámonos a ver una cápsula que tenemos preparado de mucho interés para todos nosotros. Las frutas y verduras son componentes importantes de una dieta saludable. Además, son una fuente rica de vitaminas, minerales, fibra alimentaria y todo un cúmulo de sustancias no nutrientes beneficiosas, como fitoesteroles, flavonoides y otros antioxidantes. En tu programa Así de Fácil te contamos de algunas frutas y verduras que ayudan a prevenir ciertas enfermedades. Brócoli, esta verdura es alta en vitamina C, así como en fibra dietética. Sus múltiples nutrimentos son eficaces para combatir varias enfermedades, problemas respiratorios y cáncer. Hojas de nabo, son empleadas como diurético. Son ideales para la glándula tiroides, ya que regulan el metabolismo y el tránsito intestinal. Perejil, tiene un alto contenido en aminoácidos que impiden el desarrollo de tumores. Es una excelente fuente de potasio. Por medio del ácido fólico, puede prevenir enfermedades cardiovasculares y osteoporosis. Toronja, es recomendable tomar diariamente dos tazas y media de jugo de toronja para disminuir los niveles de colesterol en la sangre. Ciruela pasa, ayuda a reducir las varices en el organismo. Lo que se hace es aplicar la pulpa de esta antes de irse a dormir. Guanábana, fruta aliada contra el cáncer. Se encarga de desintoxicar el organismo. Además, ayuda a regular la presión, regular el sistema nervioso y es muy importante. Espinacas, logran combatir el Alzheimer y la anemia por su alto contenido de antioxidantes y hierro. Zanahoria, consumir a diario dos raciones de zanahorias reducen el riesgo a un ataque cardíaco. Durazno, ayuda a prevenir las enfermedades cardiovasculares. Además de aportar potasio, magnesio y calcio, tiene un alto contenido de fibra, lo que permite regular nuestro tránsito intestinal. Así de fácil. Muy bien, ya estamos de vuelta. Derecha, izquierda, roto. Ya lo que queremos hacer. No, hombre, está cool, está cool. Ya me decimos el día, qué bárbaro. Muy contentos. Espero le haya gustado esa cápsula por nuestro amigo Julio César, que siempre nos trae estas cápsulas tan bonitas. La voz de Julio, qué bárbaro. Sí, no, 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 tiene cautivadora voz. Saludos a Julio, ándale, esa voz cautivadora. Qué bárbaro. Y pues vamos a dar, te voy a mandar unos saluditos rapidín en lo que estamos ahí. Doña Elvirita Sepúlveda, como siempre, saludos a la salud. ¿Ves la que nos hace los mandiles? Divinos, hermosos. Ya, Sergio, le tienes que hacer uno, ¿eh? Sí, ¿verdad? Uno para Sergita también. Y ahí también tenemos, Jemi, clienta, buenos días. ¿Me pueden dar el teléfono del joven? Otra vez los datos donde pueden. Es 9931, 9931, 4563, 76. Así es, 99, otra vez, doble, doble. 9931, 4563, 76. Ahí está. Ahí está donde usted puede. Alitas de medianoche. Alitas de medianoche donde usted puede consumirlas, puede probarlas, certificar que están ricas, porque hoy pues no les puedo mandar a todos hasta casa, solo nosotros las vamos a probar aquí. ¡Ay, eh! Igual el doctor Marcos Chicos que también nos manda saludos desde TG. Nunca se pierde coctel musical, saludos al buen Marcos Chico. ¡Ay, qué bárbaro! Así es, claro que sí, doctor Marcos. Y unas papas waffles también dice. ¡Ah, mira! Saludos a Vero desde Tenosique. Tania, Mellita, Fernalio, Marla, Princesa Soy Gina. Besos y abrazos de Mari. Gracias, yo también. Los quiero mucho, me dice Meche, porque antes yo me sentía tal día, María Mercedes. ¿Cómo lo crees? Mira. Por eso las... Igual la señora Martita Ávila va a ser pibi. Pollos este 17, solos pedidos. Ya vamos a dar el número de doña Martita Ávila, porque hace unos pibi pollos riquísimos. Desgraciadamente no puede venir a cocinarnos, porque está, luego está imposibilitada. Le acaban de hacer unas operaciones, cirugía. Que se mejore. Así es. Buenas vibras y bendiciones. Así es, Susi. Buenos días, felicidades al chef. En lugar de jalaita se pueden usar... ...apollo frito, las piernitas, el muslo. Desde luego. Cualquier parte, ya está usted bien lavadito, bien desinfectado y aquí no queda microbio. Es correcto. ¿Cómo vamos? Este, nos platicabas, ahora vamos a proceder al barnizado, diría. Sí, es correcto. Vamos a esperar a que los boneless terminen de freírse. Perfecto. Pero fíjate que yo quería decirle a la gente también que es muy importante, siempre que compremos, no importa donde, en el súper o directamente en la carnicería, siempre hay que lavar el pollo, hay que lavar el pollo siempre antes de comenzar el preparado, antes de comenzar el marinaje y demás. Pero vamos a echarle un ojo a los boneless, a ver cómo van. Mira, ya viste, este es el empanizado, este es el empanizado japonés, se va inflando. Qué rico, se ve súper bien. Se va inflando y aquí tenemos... Este es el tradicional. El tradicional. Ojo, está bien ambos, ambos son muy buenos, depende del gusto, pero yo en lo personal recomiendo este, que es el japonés, porque como infla, cubre toda la pechuga de pollo. Todo y se ve bien crujiente. Claro. Este, un tip que se les puede dar a las amas de casa, a los señores que nos ven, puede ser que al otro, al normal, le demos doble pasadita, capeadita, puede ser, ¿no? Por supuesto. Aunque la ventaja, estoy observando aquí en los tuyos, no van cargados de tanta harina, de tanta masa y quedan ligeritos los, ahora sí que los filetitos de pechuga. Sí, claro. Me parece muy bien. El objetivo es poder disfrutar bien el pollito. Ya tenemos caliente la sartén, ¿verdad? Ya, ya, ya está, ya. Bueno, aquí entra la margarina. ¿Qué pasa con la margarina? Juega un papel importante. Una, le da suavidad a la salsa, le da más cremosa, ¿verdad? Y aparte que evita que en la sartén se pegue. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar un poco de margarina. Ajá. Ok. Más o menos esta cantidad. Lo echamos en la sartén. Aquí está con este. Sí, o también, o también así, a la vieja escuela, mira. Ah, a la vieja escuela, ¿eh? Por supuesto. Todo un chef, ¿eh? ¿Cómo lo ves, maestro? ¿Pasó? No, no, me está, vino dispuesto a quitarnos, vino, este no piso, no pidió hacer audición, vino a pedir derecho de piso, ¿eh? ¿Qué cosa? No, 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 ¿cómo creen? Raúl, raúl. ¿Cuántas te hago? No sé, una... De la primera salsa. Cuatro, cuatro, vamos. Cuatro en cuatro. Venga, salen cuatro para la chica de sonrisa bonita. Ah, eso es todo mi vida, ya. Acaba de ganarse mi programa. Óyeme, pues es que de eso se trata. Ojo, vamos a revolver un poco las alitas con la margarina, la mantequilla. Y aquí le echamos la salsa, vamos a comenzar con la casera. La de fresa, la de casera. Miren, yo sugiero siempre poner las alitas a un extremo, echamos por encima, por encima. Escuchen cómo truena, ya en casita no lo puede... los sonidos, sí, ¿verdad? Es lo rico y lo bonito de hacerlo natural, de hacerlo casero. Huele, salpican los trocitos de fresa, miren. Y aquí los revolvemos. Qué bárbaro. ¿Ese cómo le llamarías tú si te las queremos ordenar? Esas son alitas de fresa asada con chipotle. Ok, alitas de fresa asada con chipotle. Ya sabe quién pidió el número telefónico. Cuando las vaya a ordenar, las alitas de fresa. De fresa asada con chipotle, especialidad de alitas de medianoche. Y aquí es donde echamos un poco más. Pero sé. Porque las queremos bien caramelizadas. Ahora sí, ahora sí son caramelizadas. Ahora sí. ¿Me pasas un platito? Claro que sí. Tú nos dices. Chequen, chequen. Aquí vienen. Ahí está. Muy bien. Mira qué bárbaro. Ahí está. Hasta caramelizadas salí yo. Qué bárbaro. Vamos a prestar. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué te presto? ¿Qué te paso? Un tenedorcito. Un tenedorcito. Ahí está. O la cuchara que te dejé por allá. Ahí voy, ahí voy. No sean envidiosos. Tenemos que certificar que sí estén ricas. Ok, ahí va. Pero claro. Sí, para que yo les diga a la gente, te podamos recomendar. Ya de espera, semialita. Exquisito. Felicidades, Sergio. Diez. Muchas gracias, muchas gracias. Pero espérate, todavía falta. Primero lo primero, chequemos cómo van los bols. Claro. Me quito esto para dejarlo. Bueno, todavía no está listo. Vamos a dejarlo un poco más. Pero de este lado, checa. Ya infló el empanizado oriental. Ahí está, ahí déjalo. Ahí déjalo, déjalo ahí tantito. Ahí está, ahí está, Fer, para que veamos la toma. Chequen bien, chequen bien. Bien cubierto. Ahorita terminamos esto, ¿cómo ves? Perfecto. Y vámonos a una pausa, ¿qué te parece? Sí, vámonos a una pausa. Si nos vamos a una pausa y regresamos, porque este arroz ya se coció. ¡Anda! Ya estuvo. No se despeguen. Así es. Así de fácil. Así de fácil vas a cocinar los mejores platillos podrás ir. Oye, te llegó el audio de WhatsApp. No, ¿qué dice? Que ya está lleno el hospital. ¿Y quién lo dice? El primo de un amigo. El primo de un amigo no es una fuente oficial. En tiempos de contingencia, evita propagar el miedo, las mentiras y la desinformación. Ante los rumores, no te alarmes. Mejor infórmate. Secretaría de Salud. Gobierno de Tabasco. No se pierda todos los martes en punto de la una de la tarde, su programa Más Especialistas. Más para ti, más para tu salud. Mi nombre es Laura Borregar. Soy artista visual y maestra. No nada más los artistas, sino a nivel global, toda la gente. Pues como no hay ingresos económicamente, pues muchas personas no están trabajando. Sí es algo difícil que paguen un taller. Muchas personas se han adaptado ahora con lo de la pandemia a descubrir su talento. Cosas que no tenían o no sabían que tenían ese talento para pintar, dibujar, bordar o hacer cosas creativas. Para mí es importante y también para los niños que existe el arte. Pues de esa manera ellos pueden transmitir todo lo que están viviendo. Los ayuda también en sus cerebros, sus neuronas a crear. Yo me sumo para sacar a Tabasco adelante. Sabemos que extrañas lo más lindo. Convivir con tus padres. Visitar a los hermanos y amigos. Para que esos momentos regresen, debes seguir cuidándote y cuidándolos. La contingencia aún no termina. Evita los contagios familiares por COVID-19. Dino a las fiestas y reuniones. Es momento de mantener arriba la guardia. Juntos y solidarios saldremos adelante. Secretaría de Salud. Gobierno de Tabasco. Este es un mensaje de tabasqueño a tabasqueño. Por favor, quédate en casa. Al quedarte en casa, previenes el aumento de contagios. Y ayúdase que el servicio médico llegue a quien más lo necesita. Si presentas tos seca, estornudos, dolor de cabeza o dolor muscular, fiebre de más de 38 grados o dificultad para respirar, comunícate al 800-6241-774. Personal de la Secretaría de Salud te indicará las medidas a seguir. Prevenir está en ti. Secretaría de Salud. Gobierno de Tabasco. Y tú, ¿cuál prefieres usar? Consejo el don de mover al mundo sin pasaporte alguno. Me propago por la cercanía o el contacto directo con alguien contagiado. Si sales a la calle, tócate la boca, los ojos, la nariz. De esa forma entro rápido a tu cuerpo. Cuando llego a ti, el simple jabón o el alcohol destruyen mi cubierta que es muy frágil. Si no te cuidas, pronto nos encontraremos. Soy un coronavirus. El conocimiento es tu mejor prevención. Así de fácil vas a cocinar los mejores platillos. Muy bien, ya estamos de vuelta y con estas imágenes de esta hermosa campaña, todo a su tiempo. ¿Qué me puedes platicar? Porque ustedes no saben, era la imagen principal de esta campaña. Cuéntame, Sergio, ¿de qué trata? Mira, pues principalmente de hacer conciencia y, valga la redundancia, principalmente en los jóvenes. Hoy en día se adientan a querer vivir la vida al máximo a temprana edad. Mira, los índices de embarazos en adolescentes comienzan a partir de los 13 años. ¿Por qué? Pues porque no están informados correctamente de los riesgos y de las consecuencias que esto trae. Comenzar la vida sexual a temprana edad no es tan buena idea que, digamos, en realidad no es recomendable. Así que Televisión Tabasqueña le dice a todos esos jóvenes que nos están viendo que no se apresuren, disfruten la vida, de verdad, todo a su tiempo. Lo van a poder vivir más adelante, ya que estén más conscientes, más grandecitos. Y pues, ¿qué? ¿Verdad? Así es, pues, mi agrado. Hay que cuidarse. Haberte tenido de invitado aquí y ahora vamos a tener ese platillo para que yo pueda dar todos los agradecimientos. Y en lo que preparamos estos jóvenes, vámonos a ver el promocional de la campaña. Venga. Todo a tu tiempo. No se lo pierda. Disfruta la vida, así es. Sí. Es divertido crecer, darte cuenta que con los años te vuelves más independiente y tienes mayor libertad para decidir lo que quieres hacer. También es genial poder pasar más tiempo con tus amigos, salir a fiestas y conocer a esa persona que te hace sentir especial. Comienzas a hacer planes a futuro y todo lo puedes lograr si disfrutas tu vida con responsabilidad. Infórmate y cuídate. Disfruta cada etapa de tu vida con responsabilidad. Disfruta la vida. Todo a su tiempo. Listo. Pues ya lo vio usted. Aquí está Sergio. Hoy nos acompañó el día. Señoras, señores, la señora Yirma que nos mandó saluditos. Gracias. Qué excelente programa. Excelente chef. ¿Cómo no? Chef, conductor de todo le haces, Serjito. Y como ya saben, todo a tu tiempo. Me encanta cómo lucen esta pelea. Doña Graciela Priego. Buenos días. Dime la receta del primer pollo. No lo vi. Son las alitas, se le puso ajito, aceitito, pimienta y sal. No nos metimos a más nada. Es correcto. No nos metimos a más nada y a la hora que se fríe van soltando todos los sabores. Como decía Serjito, unos cuantos dientes de ajo para que no vaya repugnante. No, ¿te parece bien? Así es como se fue. Sí, hay que evitar los excesos también. Exactamente. La mayoría de los dos fueron con ajito y pimienta. Y al primero de las alitas sí fue ajo cortado en cuadritos chiquititos, finamente picado con aceite. Y sal y pimienta al gusto. Y pues ya están casi listos nuestro otro platillo. Aquí ya le pusimos la salsa tradicional, la barbecue, la que nunca puede faltar. Es el mismo procedimiento, nada más le ponemos un poco de margarina a la sartén, encima las alitas para que agarren el sabor de la margarina. Y después va la salsa. Todo esto aderezado sabe exquisito y ahorita lo vas a probar. Ahí en casita, imagínense, miren esto recién salidito, recién calientito. ¡Ay, papá! Así es, ¡ay, papá! Y aquí nos están saboreando todas. Igual ahí en casita, si usted quiere, pues las puede hacer los aderezos más nutritivos. Este, no lo quiere comprar de supermercado. Lo puede hacer, este, como ya nos enseñó Sergio, en este bajo. En este, para que se vea más elegante, más caché. El emplatado, le pones el aderezo, el búfalo, ¿no? Yo con el búfalo. Ahorita va la de búfalo. Ah, bueno, exactamente. Chequen, agarramos una servilleta, ¿verdad? Hay que limpiar la sartén. Exactamente. Hay que limpiarlo bien, bien, bien. Así es. Para que usted no esté padeciendo y ya el sabor que ustedes quieran. Y acompañarlo para todos los chiquitines de casa con una guarnición de vegetales, ¿no? Ah, no puede faltar. Frutas, este, verduras, ya sea apio, jícama, pepino, este, bastoncitos, de todo eso se lo ponen los chiquitines y ellos van a estar felices. O se los puede hacer rayaditos y se van a quedar espectaculares. Y ya con estos aderezos, acá ya tenemos esta, que es la típica, ¿me entienden? La típica. Sí. De los aderezos. Las alitas pueden ser barnizadas o sin barnizar, nos comentaba Sergio, a lo mejor a usted no le gusta ya mojaditas, puede ser que las pida crujientes y ya aparte se le pone el aderezo y usted ya las baña ahí en casita. Claro, hay personas que piden las alitas y los boneless naturales y bueno, la salsa aparte o de plano sin salsa. Pero ya como estamos en la recta final, miren, la última que no puede faltar, ¿me regalas un poco más de calor en esta? Claro que sí, listo. Esta es la salsa búfalo que es la primera que se utilizó en la historia para las primeras alitas que se hicieron, bueno, en la historia de las alitas. Chécate, chécate, mira, esto le pones al gusto, hay que bañarlas muy bien. Excelente, Sergio, pues no me queda más que agradecerte tu número telefónico porque la gente igual nos va a pedir, quiero agradecer a nuestros amigos, ahorita yo le agradeciendo a todos los patrocinadores y este, Floría y Yasmin, como siempre nos adornan con estos hermosos detalles, ya ahorita todos los etnos los tienen invadidos de flores, está bien porque esta temporada, toda la época del año es linda las flores, ¿no? Y recuerden que toda la gente que siempre menciona que nos ven, que los ven, nos escuchan a través de nuestro canal de televisión, siempre va a haber descuentos. Pues ahí está este detalle bonito con pimientos y todos, la florería Yasmin nos vino a adornar nuestro set el día de hoy. Y ya está listo este asunto, Dios mío. Chécate, mira, las de búfalo. Perfecto, Sergio. Y esto está terminado. Bueno, acabamos, mira, aquí sobró un boule al natural. Vamos a ponerlo al natural. Y ahí está, esta es la receta de alitas y boules. Suadera, ya está aquí, ya está aquí. 100% casero. ¿Cómo ves? ¿Cómo lo viste? Está padrísimo. Muy bien, súper bien. Esto lo hacen a la hora que sea, es súper fácil. En realidad, los ingredientes que se utilizan para el preparado de este platillo, todo lo tienen en casa, no es nada del otro mundo, no se pongan a preparar tanto. Esto lo pueden preparar a la hora que sea, los antojos nocturnos. Y si no, ya saben, 99, 31, 45, 63, 76. Hasta las 4 de la mañana vendemos alitas de medianoche en todo Villahermosa, Tabasco. Así es, pues ya sabe toda la gente, seguimos en nuestras redes sociales, Televisión Tabasqueña en Facebook, súmese a la comunidad de Televisión Tabasqueña y no se despegue el televisor porque continuamos en la programación. Un beso enorme, César, a todos en casita y les esperamos mañana a las 10 de la mañana y así de fácil. Así de fácil vas a cocinar, los mejores platillos podrás encontrar. Te gusta para tu hogar, embellecer, lo vas a aprender.